¡Suscríbete al canal! Lo que pasa es que los tenemos en la otra sucursal, grande, ¿verdad? Sí, es que lo que pasa es que aquí solamente trabajamos con las piezas pequeñas. Mejor pásale a la oficina, ¿sí? Acá te puedo atender mejor. Pero siéntate, siéntate, por favor. Quiero decirte que nosotros somos expertos en motores de diésel y de gasolina. Carburados e inyectados, americanos y japoneses. ¿Y el tuyo es? Europeo. Ay, mira qué bien. Llegaste al lugar perfecto. Digo, nosotros somos el mejor lugar calificado para ese tipo de carros. Nada menos que, pues, lo lleves a Europa, ¿verdad? No creo que quieras ir hasta allá. Y, pues, dime, ¿qué tiene tu carro? Nada. ¿Nada? No, lo que pasa es que soy periodista y estoy haciendo un reportaje sobre lo que es la economía informal. Pensé que ustedes me podrían ayudar. Un momento, señor. Nosotros somos muy formales. Y además no tenemos tiempo para la prensa, ¿eh? ¿Pero por qué? Pues porque la prensa miente. Como quiera, ustedes se lo pierden. Pero si conozco de alguien que se les componga su carro, seguro les recomiendo su taller. ¿Oyeron? La verdad es que lo están haciendo porque están bien quebrados. Ya se les cerraron el taller. Ay, pobrecitos. Pues yo adopto dos. Dicen que uno de ellos está para comérselo todito. Disculpen, ¿están hablando de los que tienen el taller aquí a la vuelta? Ay, mira, hasta famosos se volvieron. Sí, esos mismos. Pero, ¿por qué la pregunta chulita? No, por nada. Pobrecitos, ¿ah? ¡Buenas, buenas! Oiga, ¿qué chico le pasa a usted? Perdón. Señor, señor, ¿se acuerda de mí? Usted es la periodista, ¿verdad? Sí. Vamos, suba, lo llevo. Vamos, hace frío, suba. Gracias. Oiga, ¿y usted qué hace por acá, eh? Es que el otro día fui a su taller y me di cuenta que usted no tenía trabajo. Ahora estoy haciendo un reportaje sobre lo que es el desempleo. ¿Sabía usted que hay más de un millón de desempleados? Pues, ¿cómo no iba a saber, señor? Sí, nos acaban de cerrar el taller por falta de pago. Y ya teníamos una idea de un negocio, pues, nada, nada fijo. Pero, pues, por lo menos nos iba a dar dinero para pagar nuestras deudas. ¿Y a qué se iban a dedicar? Bueno, a usted le ha de parecer chistoso, pero nos íbamos a dedicar a strippers. ¿A strippers? Chistoso, ¿verdad? No, 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 para nada, para nada. Pero, ¿por qué se iban a dedicar a eso? Pues, es que ya no hay trabajo, señor. O, buscamos trabajo y no hay. Ya en este país no se puede. Pensamos que una buena idea para conseguir un poquito de dinero, pues, era quitarnos la ropa. Mire, sería muy buena historia. Mire, si usted me lo permite, pudiéramos hacer un reportaje sobre lo que ustedes están haciendo. Eso sería muy buena publicidad para su show. ¿Usted cree? Claro, ya me lo estoy imaginando. Por culpa de la crisis, cinco obreros deciden desnudarse. No, está muy largo. La crisis nos tiene sin trabajo, sin dinero y sin calzones. Ya, eso sí ya me gustó. No, pues, a mí también me gustas. Pero, señor, ya no se va a hacer el show. ¿Y por qué no? Lo que pasa es que, pues, mis amigos pensaron que se iban a quedar en boxers. Y cuando les dije que teníamos que quitarnos todo, pues, se asustaron. Ay, es que, mire, en Boxer no tiene chiste. ¿Verdad que no? Lo mismo les dije yo. Mire, nosotros sacamos el reportaje. Y una vez que lo sacamos, ellos se animan. Y si no se animan, ya no se pueden hacer por atrás. Igual los hacemos famosos. Ay, sí, famoso yo. Bueno, usted que está en la tele debe saber más. Porque, la verdad, yo sí me siento así como ya, como famoso, como galán de las telenovelas, ¿verdad? Mire, tenemos que hacer el reportaje en el lugar donde va a ser el show. ¿Qué le parece mañana? Ok, está bien. Si quiere, yo le doy la dirección. ¿Tiene dónde anotar? Sí, pues. Perfecto. Oiga, pero... ¿Y si a la mera hora mis amigos se echan para atrás? Usted tiene que convencerlos. Bueno, entrémosle, pues. Señor Guillermo, ¿puedo concedernos esta entrevista? Willy, Willy. Ok. Don Willy para usted. Ok. Mire, como le expliqué, esto va a ser muy fácil. Es nada más cuestión de que usted diga todo esto aquí a la cámara. ¿Le parece si comenzamos? Es que tengo que ir a cubrir otra noticia. Ok, está bien, sí. No se preocupe. Ok, I'm ready. Three, two, one. Nos encontramos aquí con el señor Don Willy Pérez, uno de los integrantes del show para mujeres, que se está realizando aquí en Chicago. Ahora, esto no sería noticia si no fuera porque los integrantes de Stripper no se dedican a esto. Explíquenos, señor Pérez, ¿por qué decidieron hacer esto? Pues por culpa de la crisis, señorita. Sí, este gobierno ya nos tiene sin trabajo, sin dinero y sin calzones. Mis amigos y yo ya estamos muy desesperados. Pero no somos los únicos, ¿eh? No, nosotros nada más somos una muestra de lo que está pasando y de las consecuencias de la situación económica. Pero, ¿no se les ocurrió hacer otra cosa para ganar dinero? ¿Por qué precisamente quitándose la ropa, señor Pérez? Bueno, créame que sí le buscamos. Sí, efectivamente, hay otras maneras de ganarse la vida. Pero nosotros no estamos dispuestos a hacer nada ilegal, ¿eh? Si es lo que usted está suponiendo. No, 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 para nada, para nada. A lo que me refiero es, ¿por qué este tipo de espectáculos? Bueno, lo que pasa es que lo que vamos a hacer nosotros es diferente, ¿eh? No es igual a los demás. Nosotros pensamos que con tal de que las muchachas vengan y compren boletos para vernos, pensamos quitarnos todo. Y además, queremos ser un ejemplo para los latinos y que se den cuenta hasta dónde somos capaces de llegar con tal de salir adelante en este gran país de inmigrantes, ¿verdad? ¿Sí, no? Completamente desnudos. Sí, señorita, sí. Sí, pero no fue fácil convencer a mis amigos, ¿eh? No, fue la situación la que nos llevó a ir por todo o nada.